Es una alabanza que dice que nosotros cuando estamos en Dios, todo vale la pena, ¿ok? Y yo hoy esta noche le dedico esta canción a los líderes de la iglesia, ¿amén? Que piensen que cuando nosotros pasamos solas con Dios, no vale nada. A veces hemos sentido así los que estamos trabajando en iglesias, pero ahí está el Señor, ¿amén? Para ayudarnos, fortalecernos. Joven, vale la pena esperar a Dios, vale la pena conservarse puro para Dios. Y esta noche quiero cantar esta alabanza a Dios, esta donación. Quiero que tú la comparas con Dios, ¿ok? Ponte de pies, ¿sí? Ponte de pies. Creo que tú en esta noche te apretes el coro. Aguanta tu mano y dile, Señor, así. Levanta las manos. Padre la pena, confiar en Dios. Padre la pena, confiar en Dios. Vale la pena, conservarse puro. Vale la pena, sobrarte a ti. Aguanta las manos y arriba tu espíritu. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Restaurando. Restaurando y llenando todo sobre mí. Y el río. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Restaurando y llenando todo sobre mí. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Estar en Dios. Estar en Dios. Vale la pena. La oración. La oración. Vale la pena. Pasad una voz contigo. Vale la pena. Abriás. La oración está aquí. Levanta tus manos y el río de tu espíritu. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Y el río de tu espíritu está sobre mí. Y el río de tu Espíritu está sobre mí Restaurando y llenando todo sobre mí Siente que Dios está resaltando tu vida en esta noche Oh hermano, vale la pena besar a Dios Confiar en Dios Ser más seguro para Dios Porque viene la recompensa Oh sí Señor Jesús Levanta tu voz, util y fuerte al Señor Y el río Y el río de tu Espíritu está sobre mí Restaurando y llenando todo sobre mí Y el río de tu Espíritu está sobre mí Restaurando y llenando todo sobre mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!